Según el director del Centro de Rehabilitación Narconón en la Perla del Mayo, el consumo de drogas en las mujeres se ha incrementado en 300%. Asegura que el alcohol, cigarro, marihuana, cocaína y cristal están en manos de las adolescentes. El problema de adicción en mujeres yo siento que se ha ido incrementando en 300%, es mucho. La razón de por qué nos ingresan, muchas personas vienen, mujeres, conocer el programa, conocer cómo es el proceso, pero tienen pena, vergüenza de hacer un proceso de rehabilitación. El director dio a conocer que a raíz de esta situación hoy ya se trabaja con tres mujeres en el centro. Cabe señalar que en el mes de diciembre que se aperturó este lugar, una joven llegó por su propio pie para alejarse de los vicios. Actualmente tenemos tres, tres personas y yo lo comentaba, el proyecto de mujeres es un proyecto que nosotros tenemos que irlo adaptando gradualmente. Ingresamos a una mujer a finales de diciembre de 2018 y llevar todo el proceso con ellos es un poco en cuanto a que el resto de la población de varones se adapte a la mujer. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes, informa para las noticias, Alejandro Rom.